Por su parte, las organizaciones del exilio en Miami se manifestaron en contra de la visita del presidente Obama a Cuba. Consideran errónea la decisión del mandatario estadounidense de dialogar con Raúl Castro. Mientras los disidentes son arrestados, la pequeña Habana fue escenario de manifestaciones en contra de este trascendental momento entre ambos países. Mientras en Cuba el presidente Obama estrechaba la mano de Raúl Castro, en la pequeña Habana en Miami el exilio aplastaba con una aplanadora una figura del mandatario norteamericano y también los emblemas del partido demócrata. No tuvo éxito ninguno, no hubo alfombra roja, no hubo cañonazos, no hubo dirigentes importantes de Cuba que lo pudieran recibir. Simplemente pasó por desapercibido en un margen de una política internacional que le hubiera dado algunos logros, no tuvo ningún tipo de beneficio en nada. Al contrario, lo que fue, le dijeron, el régimen de La Habana le quiso decir con eso, de que en Cuba no hay arreglo y que los que mandan son ellos allí y ellos no creen en la libertad ni los derechos humanos. Y es que activistas cubanos en la Florida no perdonan que el presidente Obama dialogue con un tirano cuya familia lleva más de 50 años en el poder. Bueno, la sensación fue que el pueblo pueblo tiene una esperanza de que parece que Obama le va a resolver su problema, pero no es así. La tiranía castrista se ha puesto bien dura con ellos, han metido presos a todos los disidentes, a opositores, porque no quieren que se reúna con Obama. Ok, lo que pasa es lo siguiente, el régimen castrista no le importa a Obama, Obama es un títere de la tiranía castrista. ¿Qué puede pasar después de este encuentro entre los dos gobernantes? Algunos opinan que muy poco, el régimen cubano no va a cambiar, por lo menos eso es lo que les dice la experiencia. Primeramente, como cubano americano, me da mucha pena, con la familia Obama, quienes se vieron a uno de los castros, te van a ir para recibirlo. Qué pena, es una galleta en la cara para nosotros los americanos. A la pequeña Habana llegan diariamente turistas. Hoy lo hizo esta joven puertorriqueña, pero cometió un error. Vestía una camiseta con el rostro del Che Guevara, una odiada figura del exilio responsable de cientos de fusilamientos. Estamos de acuerdo, pero yo lo que creo es en el pueblo y no nos importa a esta gente lo que tengo que decir. Nosotros vivimos en la comunidad y lo que importa es en el corazón. El mundo habla de este encuentro, pero el exilio en la Florida habla de decenas de detenciones. Arrezos que se registraron al mismo tiempo que Raúl Castro afirmaba que en Cuba no hay presos políticos.